¡Hola mis hermanos míos! ¿Cómo estáis? Aquí mis horas semanita más y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Negro Randomlo chicos. Y en el día de hoy continuamos justamente donde lo dejamos en el... no sé qué de los... en el solar de los sueños creo que es o algo así se llama. Y chicos hoy lo que tenemos que hacer es ni más ni menos que capturar Pokémon de ruta como ya sabéis que no lo hicimos en el anterior episodio ¿Vale? Ya estoy un poquito mejor del resfriado creo que se puede apreciar bastante bien. Tenemos a Moro al 12, al 16 tenemos a Javi. Y ahora sí que me quedo sin aire vamos a coger porque que esté mejor del resfriado no quiere decir que esté curado ¿Vale? Todavía si escucháis de vez en cuando esto es porque no estoy curado del todo ¿Vale? Entonces chicos hay que... perdón. Hay que coger... voy a coger el objeto ese que está ahí porque no sé lo que es. ¿Vale? Lo cojo y tenemos una Pokémon ¿Vale? ¿Vale? Para capturar. Yo creo que el juego ha dicho hoy tienes que capturar Mirsa y hoy vamos a capturar chicos ¿Vale? Hoy tenemos que capturar sí o sí porque es que de verdad con dos Pokémon en el equipo no podemos hacer mucho más. Se viene chicos. Primer Pokémon del solar de los sueños y único de aquí de esta ruta es ni más ni menos que... Deino. No, Deino. Sí, se llama Deino ¿No? Dime que te llama... Te llamas Deino. Deino, si Willows. Sí, Deino. Oh my fucking God. Chicos, 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 chicos. Deino. ¿Estáis viendo lo que yo estoy viendo? Es Deino. No. Nivel 8. Vale, no es un nivel bajo, bajo. ¿Vale? No es un nivel de decir vaya porquería de nivel. Tengo que levelear al máximo. Eh... Bomba ácida, ¿creéis que lo mata? Voy a probar Electrotela. Electrotela. Al menos la Electrotela, que no sé vocalizar. Vale, no le quita una basura. Pero le baja algo. La velocidad. Me da igual la velocidad, chicos. Esporagodón. Vale, Esporagodón también me baja a mí la velocidad. ¿Vale? Sí, sí, Esporagodón. Vale, estaba pensando, digo, Espora. Espora es el que te duerme y Esporagodón es el que... El que te baja la velocidad como ha sucedido, ¿vale? No pasa nada. Vamos con corte. Vale, voy a hacerle corte por el simple hecho de que no le he quitado nada con Electrotela. Voy a hacerle un poquito de más daño. Con corte. Me imagino que hasta la mitad de vida, más o menos. Vale, otro corte más. No me fío, eh. ¿Qué ha hecho? Gas venenoso. ¡Gas venenoso! ¡Gas venenoso! Vale. Electrotela. ¿Vale? Voy a hacer otra Electrotela. Que le va a quitar poquito de vida porque no quiero hacerle el corte. Vaya a ser que lo debilice 100% y no quiero. Mirad lo que le ha quitado. No es muy eficaz. Le baja la velocidad. Vale. Y, por favor, si me vas a hacer gas venenoso, pulso dragón. Tiene pulso dragón, chaval. Tiene pulso dragón. Un futuro Hydreigon tiene pulso dragón. La madre del cordero. Voy a cambiar a Javi. ¿Vale? Voy a cambiar por si... Porque no quiero perder a Moro. ¿Vale? No lo quiero perder. Entonces, saco a Javi. Y... Y eso. Ya está, básicamente. Un segundito. Un segundito. Vale. Que me estaban hablando por Whatsapp. Y, bueno, el tema de los reyes y demás. Que ya están aquí, chicos. Ya están aquí los reyes. ¿Y qué le habéis pedido a los reyes magos? Mientras aquí capturamos al amigo. ¿Qué le habéis pedido a los reyes magos, chicos? ¿Habéis sido buenos? ¿Habéis aprobado? Yo, la verdad, que eso de aprobar yo ya lo dejé muy atrás. ¿Vale? Yo ya eso de aprobar o suspender lo dejé muy atrás. Ya estoy trabajando y ya... Terminé mis estudios y punto. ¿Vale? No hay más problemas. Pero, bueno. Hay que estudiar, chicos. Aunque... Por cierto. Aunque no estudiéis. ¿Vale? Aunque no estudiéis. Siempre es bueno... Que os guste leer. ¿Vale? Que os guste... Mira, tengo una Super Bowl aquí. Así que le voy a lanzar la Super Bowl. Y vamos a ver si se captura. Como digo, chicos. Aunque no estudiéis. Por ejemplo. Yo a día de hoy trabajo. ¿Vale? Aunque trabaje. A mí me gusta seguir leyendo, por ejemplo. No libros de, por ejemplo, Harry Potter y cosas así que salgan. No, no. Libros de historia. Libros de cosas que hayan pasado. Porque la mente te ayuda a... Te ayuda a ti, a la mente, a estar mejor. Digamos. Para cuando seas más viejo. ¿Vale? Más mayor. Eh... Deino. Vale, chicos. Si se captura. Ya sabéis. Corte y ahora vuelvo. ¿Vale? Un segundito. Vale, a ver, chicos. Os comento. Eh... Deino ha muerto. ¿Vale? Deino lo he debilitado sin querer. Porque le he hecho un triataque. Pero... Tengo que deciros. ¿Vale? Que... Que no podía seguir... No podía con él. No podía capturarlo. Así que... Eh... Volvemos a perder Pokémon de ruta. ¿Vale? Volvemos a perder Pokémon de ruta. Y... Y nada. Como digo. Nos quedamos sin Pokémon de ruta. En el solar de los sueños. Un sueño. Un sueño es Deino. Que me he quedado sin él. Pero bueno. Eso ya... Es otro cantar. Y... Eh... Por aquí no hay más nada que poder hacer. ¿Vale? Bueno, por aquí parece ser... Que por aquí... No. No hay más nada que hacer. Vale. Entonces chicos. Nos vamos. Quita coño del medio. Nos vamos... Eh... A la parte izquierda. ¿Vale? Como ya os comenté en el episodio anterior. En la parte que no podíamos avanzar. Porque el viejo no nos dejaba. ¿Vale? Hoy sí nos va a dejar. Porque ya tenemos la medalla. De... La medalla trío. Y ahora hay que ir a por la segunda medalla. Que si no me equivoco. Pues la medalla puede ser columna. No lo sé. Pero bueno. La cuestión. Eh... Hay que ir a por la segunda medalla ya. Medalla ya. Existe. Bueno. Y nada. Eso. Lo que estaba diciendo chicos al principio. Que... Que cómo se presentan los reyes. Por cierto. Voy a curar. Eh... Cómo se presentan los reyes. Porque... La cosa... Este año parece... Parece... Me refiero... A... Al tema de... Del dinero. ¿No? A la... A la crisis. Entre comillas. ¿Vale? Que teníamos aquí en España. Creo que este año la... El tema de la crisis. Eh... Ha pasado un poquito. Bastante. Y... Y creo que la gente. Lo está notando tanto. En trabajos. Como... A la hora de decir. Vale. Voy a soltar dinero. Vale. Porque antes la gente. Y yo lo entendía. Vale. Yo tengo padres también. Y lo entendía. Eh... Que no podían soltar el dinero de esa manera. Pero... Ahora veo que la gente está un poquito como más suelta. Y... Oye. Pues... No está mal. ¿No? Me alegro mucho de que... Allá hemos salido de ese pequeño bache. Pequeño gran bache. Sigue habiendo muchos parados. Pero claro. ¿Qué pasa? Que los parados que hay. Eh... Son personas de más de 45 años. Claro. Esas personas. Si los que tenemos 20... Entre 20 y 25 años. No encontramos un trabajo normal y corriente. O más fácil de lo normal. Imaginaros una persona que tiene 40 años. ¿No? O más de 40 años. Entonces. Eh... Los que tengan esa edad. Probablemente. Se van a tener que despedir de buscar un trabajo. Se van a tener que despedir de buscar un trabajo. Porque ya digo que para nosotros. Eh... Es complicado. Imaginaros para ellos. ¿No? Hace un rato la científica Orisa te estaba buscando. ¿Cómo? Bueno. Pero no me dejas pasado. ¿Qué? Mira. El viejo este me está tocando los huevos. De alguna manera. Pero... A dos manos. ¿Sabes? A dos manos de las gordas. Uf. Madre mía. A ver... Orisa. ¿Qué me cuentas, hija? Ahí la pantalla. La pantalla cuando se gira así. Me encanta. No sé por qué. Oye. Me parece tan... Tan guay. Eh... Aquí era la de la profesora Orisa esta, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí. Pues creo que no. Vale. Me he equivocado. Perdón, eh. Perdón. Por entrar en la casa. La verdad es que tienen aquí unos casoplones que tú dices. Madre mía el casoplón que tienen. En un puto juego, ¿sabes? Y yo vivo en 60... En 50 y... Creo que mi casa... Mi casa tiene 57 metros cuadrados. Creo, eh. Fijaros que no llega ni a 60 metros cuadrados. Ahora, para mí es un... A mí me encanta mi casa. Pero... Si lo reconozco que... Que es un poquito pequeña. Y mira que solo vivimos dos personas. Pero aún así... Es jodido. Vale. Eh... Creo que la profesora Orisa esta entró aquí. O en esta o en la de al lado. Pero no me acuerdo. No hacerme mucho caso porque no me acuerdo. Creo que era aquí. Creo que era aquí porque... Estaba el del bigote ese que se parecía a Brock. Aquí está la profesora... La profesora Orisa esta. Vamos a hablar con ella a ver que nos cuenta. ¡Yupi! Gracias a ti. Por fin he podido hacerme con el humo onírico... O... Onírico. Y podré reunir datos sobre muchos entrenadores. Muchísimas gracias. Mira, con vuestro crecimiento vas a poder usar el CGEAR. ¿Eso para qué? ¿Yo para qué quiero eso? Si yo estoy aquí en un emulador, chiquilla. Yo no estoy en una de Nintendo. Tiene un emulador. Es que de verdad. Cuando te toca la tonta... Te toca la tonta. Que sí, chiquilla. Que sí. Venga ya. Uy, de verdad. Venga. Has conseguido el CGEAR. Ahí está. David de GEA. Tenemos a David de GEA con nosotros. Que sí, pesado. Vale, sí. Vale, ya sé lo que es el CGEAR. Vale. Lo he tenido en la... En la... En la Game Boy, iba a decir. En la Nintendo DS lo he tenido, ¿vale? Eh... No. No tengo un momentito. Vale. Que sí. Que te vaya ya. Pero que te he dicho que no. Nada. Que la tía es tonta. ¡Eña! Que te estoy diciendo que no tengo tiempo. Pero vamos a ver. Si te he dicho que no. ¿Por qué me estás contando tu vida? Menos mal que he dicho que no. Bueno, ahora la otra. Ahora la otra. Pero bueno, chicas. Que tengo prisa. Nada. Ay... A ver. ¿Tú qué me cuentas? Trufa. Madre mía. Ah. Oye. Muchas gracias. Por haber ayudado a mi hermana. Tómatele hoy a esto. Que me agradecimiento. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Para guardar las medallas? Eso es para guardar las medallas, creo, ¿no? Un blog, amigos. Yo me cago en tu puta madre. Un blog de amigos. Pero tú... Que no voy a usar el blog de amigos. ¡Que no tengo amigos! Eso puta. Tengo aquí el paracetamol delante mía. Me está mirando con cara... Con cara diciéndome... ¡Cómeme, Mirza! ¡Cómeme! A ver... A ver, por favor. ¿Me puedo ir ya? Gracias. ¡Joder! ¡Macho! ¡Uf! Venga. Nos vamos. Adiós, ¿eh? Adiós a todos. Digo yo... Digo yo... Que el viejo... Eh... Me dejará ya pasar. Por fin, ¿no? Me voy a cagar con tu prima la coja. La da... Pa' ti. La da alcalá de nadie. ¡Cisquito! ¡Ole los cisquitos, mi arma! ¡Ole! Ahora sí, viejo. Déjame pasar ya, ¿eh? Con tus muríos. Con tus muríos. Que tienes más muríos... Que pelo. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí me deja pasar. ¿Será, mamón? Vale, chicos. Nueva ruta. Nueva ruta. Ruta 3. Anda que se han comido la cabeza mucho. Vale, ruta 3. Ahí no hay nada. Y a la izquierda que... ¡Uy! ¡Uy! Combate doble. Bueno, espérate que aquí también hay combate. Que esta es la guardería. Esta es la guardería. ¡Uy! ¡Uy, la guardería! Que no me convence a mí, ¿eh? La guardería. ¿Hola? ¿Hola? Los combates Pokémon son muy populares en esta guardería. Si vas al patio, seguro que te insisten. Anda. Va a tomar por culo. Venga, chicos. Combate. Uy, que me llevo la tecla. Venga, que sí. Hostia, las orejas que tiene. Hostia, las orejas que tiene. Madre mía. Vivo rodeada de las sonrisas de niños y Pokémon. Y eso me hace invencible. ¡Vete, pincho! Ahí está la chusa. ¡Ole, la chusa! La que sea vecina. Vecina. ¡Ole, la que sea vecina! ¡Pam, pam! ¡Chusa! ¿Qué me cuenta, hija? Prepárate, señor Tristian. Joder. ¿Qué nombre le ponen a las señoritas estas? ¡Standler! Bueno. Bueno, no está mal. ¡Standler no está mal! ¡Ja, ja! ¡Chistaco! A ver, a Standler no le puede hacer nada. Creo que con Moro no puede hacerle nada. Pero bueno. Voy a hacerle un puya nociva. Puya nociva. Y a ver si... A ver cuánto le quito. Ya que no he podido capturar... Puya nociva. Ya que no he podido capturar, como digo, pues por lo menos... Yo que sé. Ganar experiencia gratis. ¡Vaya mierda lo que le ha quitado! Aerochorro. Aerochorro es volador. ¿Volador? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! Moro. 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 Moro, tío. No puede ser. No, tío. No. Golpe crítico. Golpe crítico. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Golpe crítico. Me cago en tu puta madre, Standler. Me cago en tu puta madre, Standler. No puede ser. 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 No puede ser, tío No puede ser Mira, Stadler Te voy a decir dos cositas, ¿vale? Te voy a decir dos cositas Una Uy, tú no sabes lo que has hecho, Stadler Me has puesto de una mala hostia Machada Me has puesto de una mala hostia Que te vas a cagar Aeroshorro, golpe crítico Y me mata Tócate los huevos Y se queda un PS Y se queda a un PS Pero bueno Abatidora Bueno, eso no me quita vida Me da igual porque no me quita vida Eso es lo que hace lo del insomnio Vale Gula, perfecto Stadler Me voy a cagar en tu prima la coja La Darkala de Nare Gilipollas Matarme a mi moro Pero bueno, tú quién te crees que eres, tío Para matarme a mi moro Tú quién te crees que eres para matarme a moro, tío Mira que no capturo Pokémon No capturo Pokémon Y me tiene que matar Al que me han regalado Es que de verdad Es que de verdad Qué desgraciado soy, tío Qué desgraciado soy Vete a tomar por culo, Stadler Vete a tomar por culo Cabrón Tío De verdad, macho Es que... Me revienta Me revienta Lo siento Me revienta No puedo con ello Y me saca ahora a Marrill Moro, tío Moro La madre que lo parió La madre que lo parió Marrill no creo que me dé muchos problemas Ya es que ya en este juego Ya es que ya en este juego No sé quién me va a dar problemas Y quién no me va a dar problemas Pero vamos Espero que Marrill no me dé problemas Ahora Marrill tiene surf O cascada Y me revienta Ahí está Bravo Bravo La madre del cordero La madre del cordero La madre del cordero Chicos, de verdad Qué desgraciado soy Señor Cristian Me cago en tu vida Me cago en tu vida Señor Cristian Madre mía Chicos Dejamos por aquí el episodio de hoy ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí Yo espero que os haya gustado ¿Vale? Que ya lo hayáis pasado muy bien Que yo no 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 Da Da igual Que nos vemos en el siguiente episodio chicos Un saludito Like si os ha gustado Comentarios Suscribíos también si no lo estáis Comentarios bajo los motes ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludito Y adiós